Buenas chicos, soy Cloward y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un montón de novedades super epicardas de Free Fire. Por ejemplo, hablaremos del nuevo personaje Sber, que ya sabéis que se anunció hace muchísimo tiempo en el juego, pero no había llegado, ¿vale? Se anunció en actualizaciones pasadas, pero al final no lo acababan de sacar. Pues ahora chicos, se ha confirmado para esta actualización y hablaremos de cómo lo vamos a poder conseguir. También os enseñaré otros eventos más que seguro que os van a gustar, como una ruleta de la suerte que está brutal, porque en vez de conseguir los premios con el premio mínimo que serían 9 diamantes, te los dejan a 1. Así que ya veréis porque hay eventos bastante épicos que os voy a enseñar en el vídeo de hoy. Pero antes de comenzar con toda esta información, os quería decir una cosita más. Y es que me he creado un nuevo canal de Buya Live, sí chavales, la plataforma de stream para hacer directos con vosotros, jugar un rato y divertirnos todos juntos. Pero lo bueno de todo esto es que estoy haciendo un pedazo de sorteo para la gente que me siga en Buya. Si quieres participar, lo único que tendrás que hacer es ir a Buya, que tenéis el link abajo en la descripción y en el comentario fijado y entráis y me seguís en mi canal. Una vez hecho esto, estaré participando por los premios que os voy a decir ahora. El primer premio será una tarjeta de Google Play de 50 dólares, que es un montón de diamantes. El segundo premio será una tarjeta de Google Play de 20 dólares, que también son muchos diamantes, un poco menos que antes, pero también son bastantes. Y el tercer premio, chicos, será un personaje a elegir con su set de lujo, ¿vale? Con su paquete de lux, el que vosotros queráis, da igual cual sea, ¿vale? Pues si os toca, el tercer premio pues será ese. También deciros una cosa, si veo que mucha gente me sigue y además voy a poner una meta, si veo que llegamos a los 10.000 seguidores antes de que llegue el primer directo que voy a hacer seguramente la semana que viene, la semana que viene a finales, será el sábado más o menos, pues si veo que llegamos a los 10.000 seguidores, vamos a hacer un sorteo doble, o sea, no van a ser solo tres premios, sino serán cinco o incluso seis. Ampliaremos tarjetas de Google Play y ampliaremos personajes, ¿vale? Los ganadores y todos los premios los daré en el primer directo que haga en Buya. Así que estar muy atentos a ese día porque lo anunciaré en el canal y os lo pondré por mis redes sociales y todo esto. Así que nada, dicho esto, no me quiero enrollar más y comenzamos con la información del vídeo. Vale chicos, ya estamos aquí, estoy en mi cuenta de Free Fire y ahora mismo os voy a enseñar un montón de eventos y novedades que yo creo que os van a gustar muchísimo. Así que nos vamos a ir a la sección de eventos y lo primero que voy a hacer es volver a reclamar todos, bueno, voy a reclamar primero esto, que lo han incorporado en mi región por, pues, por recargar 100 diamantitos, así que como no lo tenía lo voy a reclamar ahora mismo. Aquí lo tengo, súper brutal, o sea, no se ve, pero lo tengo, ¿vale? Se ha bugueado el juego, no está, no está, como veis, es una auténtica pasada. Muy bien, Garena, así me gusta, un buen bug. Pero bueno, lo tenemos, lo tenemos aquí, mirad, ¿vale? Le vamos a dar equipo rápido, que siempre viene bien tenerlo. Y lo primero que voy a hacer es reclamar otra vez de nuevo los personajes que os enseñé en el vídeo de hace dos días. Como os dije, pues están regalando cada día del mes durante, creo que son 28 días, o sea, o durante dos semanas, durante dos semanas, perdón, están regalando los personajes, todos los personajes por días, ¿vale? Pero, eh, al final, cuando llegue el día 30, nos darán un personaje totalmente gratis. Este evento tiene que estar por llegar en, eh, ¿cómo se dice? En LATAM, ¿vale? Tiene que estar por llegar a la región de LATAM y Estados Unidos. Y si no es un evento igual que este, será parecido. También tenemos los personajes más top, como por ejemplo, Crono, que lo tengo por aquí, lo reclamo 7 días más. Tengo a Alok, que lo reclamo 7 días más, con esto ya lo tendría 14 días extra. Tengo aquí a Skiller, que en el otro vídeo le llamé Shiro, pero no, es Skiller, chicos. Tenemos aquí a Camille, que está brutal. Y tenemos a Jota, que a mí Jota no me gusta, pero los otros cuatro personajes sí que me gustan mucho. Y además, sobre todo, está Alok, que ya sabéis que a la gente le encanta. Pues esto lo puedo reclamar cada día durante, eh, hasta el día 24 de, eh, abril. O sea, el 24 de, eh, mayo, perdón. Que estoy un poco loquito hoy, ¿vale? Pero este evento ya comenzó hace tiempo. Era durante una semana, que estoy viendo que era del 21 al 24 de abril. O sea, casi una semana lo he podido reclamar. Y el día 30 tendremos personaje gratis, al menos en la región de Europa. Puede ser que en los próximos días también llegue a Latam este evento. Porque primero salió en Indonesia. Cuando terminó en Indonesia lo pusieron en Europa. Y ahora que termina en Europa supongo que lo pondrán en Latam y Estados Unidos. O tendrían que ponerlo. Si no sería cuestión de quejarse bastante a Garena. Pero bueno, chavales, vamos a ver otras cositas nuevas que han incorporado en el juego. Y es que han puesto este nuevo look royal especial para conseguir una skin de la Vector, ¿vale? De la Vector de la Free Fire World Series. Y además, un skin de la Mech. Que esta skin de la Mac, perdón. Que veis como hoy estoy un poco loco. En la skin de la Mac la pusieron en Latam con un evento diferente. Pero aquí te la han incorporado aquí. Y además te han puesto la skin de la Vector que está brutalísima. Mirad, te da 2 de rango, 1 de cargador y te baja la precisión. Eso a mí tampoco me gusta tanto. Pero la skin está brutalísima, ¿eh? Mirad que bien queda en el personaje. Está muy guapa. ¿Cómo funciona este evento? Pues como siempre os digo, funciona de la siguiente manera. Tenemos que ir dando giros a esta especie de evento. Le damos aquí, por ejemplo, a 5 giros. Y nos tiene que ir tocando las piedras. Estas piedras que ahora me acaba de salir una, ¿vale? Pues se tienen que ir tocando para conseguir los premios que hay en el lado derecho. Ya sabéis porque ya he incorporado más veces este evento. Y como veis he reclamado el primer premio. Si le doy otro giro, pues a lo mejor me saldría otra. Sí, mirad chicos, me saldría otra. Y he conseguido la skin de la Mac. Solo con 2 giros, que no está nada mal. Así que lo voy a reclamar. La tengo por aquí. Mirad, está brutal. Y si le diera otro giro, ¿conseguiría el pergamino? ¿Puede ser que no? No, vale chicos. Ya no voy a dar más giros, ¿vale? Porque este evento ya lo han incorporado más veces. Y es simplemente, pues, enseñaroslo. Y saber que también en la mochila podéis ir intercambiando los premios que no queráis. Por giros gratis. Como por ejemplo, aquí. Mirad, le doy a giro y me tocará algo bueno o no. Me ha tocado, como siempre, una auténtica caquita. Voy a seleccionar todos los premios estos de aquí. Y ya está. Y los meto para tiros gratis. Que los quiero. Tiros gratis. Que están bastante riquines, ¿vale? Entonces, chavales. Este es el evento, ¿vale? Tiene bastantes premios épicos este evento de aquí. No sé si llegará a LATAM. Esto no lo puedo confirmar. Pero bueno, si llegara, pues, estaría bastante bien. También tenemos esta para el glue que te puede tocar. Pero yo, como ya la tengo, pues, no me interesa este evento. Lo que sí que me interesa, chicos. Lo que sí que me interesa es este evento que os voy a enseñar ahora mismo. Y es una nueva ruleta, chicos. Que la tenemos por aquí. Que creo que me he equivocado porque esta no es. Es una nueva ruleta para conseguir... Esta no es, perdón. Es una nueva ruleta que es para conseguir cosas a un diamante. ¿Y dónde está? Es esta de aquí. Es una ruleta de la suerte como la que incorporan en LATAM muchas veces para conseguir el paselite con mucho descuento. Pero ahora en algunas regiones están incorporando la misma ruleta. Pero el premio más bueno, digamos, era en las otras nueve diamantes. Lo han cambiado por un diamante. Y eso está brutalísimo porque hay premios epicardos que puedes conseguir. En mi región no han incorporado el paselite. Pero puede ser que cuando llegue a otras regiones sí que lo incorporen. Así que vamos a dar unos giritos. Vamos a dar unos giros bien. A ver qué pasa. Y si nos toca el premio de un diamante a la primera. No. Nos ha tocado el de 80 que no está nada mal. Ya sabéis cómo funciona. Como veis tengo aquí pues todo esto que lo puedo comprar simplemente con un... Con un 80% que queda un descuento muy bueno. Así que voy a comprar los tickets porque me gusta tener tickets de incubadora para próximas incubadoras. Vamos a cambiar esto y vamos a ver los premios que hay. Como veis tenemos premios bastante buenos. Hay premios bastante buenos. Hay cajas que las cajas pues no las queremos. Pero luego aquí hay premios muy buenos porque tenemos tanto esta skin que está muy guapa. Tenemos esta skin que yo ya la tengo y la skin de persa que creo que ya la tengo. Pero bueno si pudiera conseguir pues algunas cajitas de cobra o algunas cositas así para evolucionar mis armas evolutivas pues no estaría mal. Así que voy a dar otro giro ¿vale? Vamos a dar otro giro a esta ruleta y a ver qué nos toca. Vale 75% de descuento. No me gusta. No lo quiero para nada. Pero tengo, estoy obligado a comprar algo. Esto de qué arma son, de qué arma es, de qué arma es. De la Dragon Flama Azul. No, creo que esta no me interesa. Y voy a comprar pues esta por si me interesaría evolucionar la nueva M10-14. Así que bueno, vamos a seguir dando giro. Vamos a seguir dando giro porque yo sé que nos va a tocar algo bueno. Pues no, nos toca el 70. Que un 70% de descuento está brutal. A mí me parece estupendo. Voy a dar otro, un cambio de ítems. Voy a cambiar los objetos de la tienda. Porque quiero ver, mirad, aquí. Esto sí que me interesa. Que lo voy a conseguir, pero ya. Y voy a dar otro giro a la ruleta. Al final nos tocará la de uno, supongo. También deciros que cuando termina esta ruleta. Cuando ya has sacado todos los premios de la ruleta. Se vuelven a reiniciar. Y puedes volver a dar giros y comprar más cosas pues con más descuento. La verdad es que de aquí no me interesa absolutamente nada. O sea, no me interesa nada. Y además, refrescar la tienda me cuesta 19 diamantes. Que no está tan bien. Lo que sí que he visto que me gusta. Mirad, la skin esta de Joker. De la arma esta. Vamos a comprar las cajitas, ¿vale? Y lo que voy a hacer es dar otro giro. A ver si consigo lo del un diamante. Va a ser que no. Todo el rato me están tocando los premios malos. Creo que está un poco estafándome esta ruletilla. Pero bueno, 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 bueno. Nunca se sabe. Porque, por ejemplo, en la que sacaron el ATAM hace ya unas semanas. O hace ya un mes o así. Me tocó el tiro de 9 diamantes a la primera. Así que es cuestión de suerte. Pero bueno, chavales. Como yo ya tengo estos premios grandes. No quiero gastar más diamantes. Y a lo mejor lo gasto, o sea, lo guardo para otra ocasión. Lo que sí, chavales, que os voy a enseñar ahora. Es que han anunciado, como ya sabéis y como ya hemos visto en vídeos anteriores. El nuevo servidor avanzado. Y con este servidor se anunció que iba a llegar varias novedades. Que si no las habéis visto, podéis pasar por vídeos anteriores que he hecho en el canal. Se anunció la colaboración con Street Fighter. Que es totalmente oficial. Para la gente que diga que ya ha salido en Fortnite y no va a poder salir en Free Fire. Es totalmente mentira. Pueden hacer colaboraciones con dos juegos a la vez sin problemas. Y ya está confirmada para Free Fire. También salió que iba a salir una nueva mascota. Que resultó ser un Pegaso. Pero al final era un pato. Pero lo de Pegaso aún no se desmiente. Porque en los archivos del juego pone Pony con alas. Claramente. Y lo pone claro. Pony con alas. ¿Vale? Así que cuando salga alguna noticia más de esta mascota Pegaso. Pues os lo enseñaré. La que sí que está confirmada. Que saldrá en esta actualización. Es el pato. Que ya os lo había enseñado en el vídeo de ayer. Y también salieron muchas más cosas. ¿Vale? No lo voy a volver a repetir. Porque lo tenéis en los vídeos del canal. Podéis ir a verlo. Lo que pasa es que se ha anunciado. Confirmado oficial. Que Sber llegará en esta nueva actualización. Ya era hora que llegara. ¿Vale? Porque era un personaje que era bastante bueno. Y que creo que su habilidad. Era. Gastar un poco de su vida. Un porcentaje de su vida. Para hacer más daño. Si me equivoco me lo podéis poner en los comentarios. Porque nunca me acuerdo muy bien de las habilidades. Pero sí. Creo que era esta. Y además que la apariencia de este personaje. Era una auténtica brutalidad. Pues chavales. Se ha confirmado que llegará. Como he dicho. ¿Y cómo lo vamos a poder conseguir? Pues se ha confirmado que va a llegar de dos maneras diferentes. Según la región llegará por un evento de recarga. ¿Vale? No va a ser gratuito ni nada de esto. Sino con un evento de recarga. Que puede costarte desde 100 diamantes. Un diamante. O 500 diamantes. Puede ser que en la región. Por ejemplo. Yo que sé. De Indonesia. Llegue y pongan. Es ver. Si recargas un diamante. Te llevas el personaje. Y si recargas 500. Pues te llevas el paquete de lujo. Y puede ser que luego en la TAM. Lo pongan con una ruleta mágica. ¿Vale? Estas son las dos opciones. Que se han filtrado. Para conseguir el personaje. Es ver. Y quiero que me pongáis en los comentarios. ¿Cuál preferiríais que llegara en vuestra región? Por ejemplo. Skiller. Llegó en una ruleta mágica. Y en mi región. Llegó en un evento de recarga. Así que chavales. Está bien. Está bien. ¿Qué preferís? ¿Preferís que llegue una ruleta mágica a vuestra región? ¿Preferís que llegue un evento de recarga? Yo ya os digo que preferiría una ruleta mágica. No. Preferiría un evento de recarga. Porque te gastas menos diamantitos. Es una apuesta segura. Tú recargas. Y te dan el personaje. Que recargar. Y no saber si te va a tocar. O te toca cualquier otra basura. Que te pongan en la ruleta mágica. Como siempre. Porque ya sabéis que las ruletas mágicas. Son un poco difíciles. También recordar que el nuevo personaje. Divi o Vidi o como se llame. ¿Vale? Este rapero que os enseñé en el vídeo de ayer. También llegará con la nueva actualización. Y también se ha confirmado que llegará de la misma manera. ¿Vale? No va a ser gratuito. O al menos eso han dicho. Y llegará o con un evento de recarga. O con una ruleta mágica. Así que chavales. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Es que quiero saber cosas. Saber cosas que vosotros opináis. ¿Vale? Quiero que me pongáis en los comentarios dos cosas distintas. La primera es. ¿Qué preferís? ¿El personaje Esber o el personaje Divi? Que para quien no lo sepa. O lo que sea dicho. La habilidad de este nuevo personaje. Será que puedes moverte más rápido. O algo así. Mientras estás apuntando. Yo que sé. Es una paranoia un poco rara. ¿Vale? Es como que tienes más velocidad de movimiento con este personaje. Aunque aún no está confirmada del todo. Ni dicho al 100%. Ya sabéis que las traducciones a veces son un poco malas. Puedes decirme. ¿Cuál preferís? ¿Esber o Divi? ¿Y qué preferís? ¿Ruleta mágica o evento de recarga? Así que ponédmelo todo en los comentarios de este vídeo. Y ahora chavales. No hay nada más que decir. Porque hoy la verdad es que no hemos tenido mucha cosita nueva. Pero próximamente estarán saliendo más novedades de la actualización. Y que yo os voy a traer al canal. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Que dejéis un pedazo de like. Que os suscribáis al canal. Y que activéis la campanita. Para enteraros de todas las noticias y novedades. De este pedazo de juego. Sobre todo campanita activada. Que si no luego no os enteráis de las novedades riquitas. Así que nada. Como he dicho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!